En el mes de la mujer y disidencias, el Consejo y Municipio entregaron los premios Virginia Bolten con perspectiva de género en su sexta edición. Unas de las premiadas fueron Magdalena Artigues y Romina Robaina de Periódicas. Este proyecto que ganó en la categoría de prensa radial, audiovisual y fotorreportaje se llama Las del Campo. Es una serie de videos, es un audiovisual, es una coproducción que realizamos junto al INTA, donde son entrevistas a mujeres de distintas localidades de la provincia que trabajan en el campo. ¿Qué quisieron reflejar específicamente con la obra? La obra está plasmada en tres partes. Una se refiere al tiempo en el que invierten esas mujeres a esas labores. Otra, los recursos a los que tienen acceso, principalmente los tres videos están atravesados por una problemática que es la falta de agua, esa es la principal problemática. Y después una tercera que es el uso del tiempo. Cómo esas mujeres, que a su vez son madres, son jefas de hogares, tienen tareas de cuidado, cómo hacen para a su vez dividir y ser productoras. Y cómo se organizan. Asimismo, la escritora y periodista Luciana Péquer, especialista en perspectiva de género y feminismo, disertó sobre nuevos desafíos de los feminismos. Reconocer y destacar distintos rubros desde el periodismo con perspectiva de género, en ese sentido nos parece desde el Consejo que es importante mantenerlo ya, que sea casi una cuestión clásica en la ciudad, que aliente a mujeres y a distintas personas de la ciudad o de entornos regionales o nacionales a escribir y animarse a producir vinculándolo con esta perspectiva. Estamos muy contentas porque evidentemente los y las periodistas de la ciudad, de la región, de la provincia participan con producciones de muchísima calidad y profesionalismo y eso habla a las claras que el feminismo vino para quedarse y nos parece que la comunicación es central a la hora del desarrollo de una sociedad más justa, más igualitaria. Así que por supuesto celebramos esta nueva edición con Luciana que le agradecemos que nos acompañe porque es muy importante para visibilizarlo y potenciarlo. Desde la Argentina se generó un movimiento que transformó el mundo, que es faro en el mundo y que el periodismo fue central, o sea no contó solo una historia sino que la transformó contando. En ese sentido en Santa Fe hay un periodismo innovador, masivo, autónomo, con muchas y muy buenas periodistas. En muchos casos yo creo que los periodismos locales van a superar al periodismo nacional y ya lo hacen y la verdad que el periodismo santafesino se destaca en relación al resto del país y creo que los premios claramente lo estimulan. Nos parece muy importante poder propiciar estos espacios, estos espacios en donde lo que buscamos con Luciana Péquer que es una gran referente del feminismo, poder empezar a debatir ciertas cuestiones en relación al feminismo, a las políticas públicas, a la política en general. Así que bueno, estamos muy contentas de poder recibirlos a todos y a todos.